Te presento a los colugos. Son unos mamíferos realmente sorprendentes. Aunque a menudo se les llama lémures voladores, en realidad son parientes de los primates. Su asombrosa habilidad de planearse debe a una característica única, los patagios. Estas membranas extendibles rodean casi todo su cuerpo y se extienden entre sus dedos. Es gracias a este sistema de vuelo que pueden recorrer hasta 100 metros en el aire. Durante la noche, los colugos despliegan sus patagios y se lanzan en busca de hojas, su principal fuente de alimento. Viajan de árbol en árbol en busca de su cena, demostrando su destreza en el vuelo. Sin embargo, durante el día prefieren refugiarse en los huecos de los troncos o descansar en las ramas.